Cuando Alemania se encaminaba al desastre, Gustav Streisemann fue nombrado canciller. Eran tiempos de crisis. La falta de producción en el Ruhr estaba empeorando la inflación y Streisemann se dio cuenta de que la única forma de hacer que la economía volviese a la normalidad era suspender la resistencia en esa zona y hacer que la producción continuase. El gobierno anunció que Alemania reanudaría el pago de las compensaciones. Era la única manera de lograr que los franceses se fueran. Pero esto pareció a los nacionalistas otra claudicación frente a los enemigos de Alemania. El general Ludendorff, que no había aceptado nunca la derrota de Alemania, dio su apoyo a Adolf Hitler, el líder del nuevo Partido Nacional Socialista, y en Múnich, capital de Baviera, decidieron intentar derrocar al gobierno. Pero las tropas de Hitler todavía no eran lo bastante poderosas y no pudieron obtener el apoyo del ejército y de la policía. El levantamiento de noviembre fracasó, acabando simplemente en desórdenes y con un saldo de 14 muertos. Ludendorff y Hitler fueron juzgados, acusados de traición. Ludendorff fue puesto en libertad, pero Hitler fue enviado a prisión. Allí se dedicó, durante los pocos meses que duró su cautiverio, a reflexionar sobre las causas de su fracaso. Mientras, la inflación empezaba a ser controlada. El viejo dinero, carente de valor, fue retirado y destruido, siendo reemplazado por una nueva moneda. hormística. Primero, kuno entretar cuando uno se puntomes.